Sueña, con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ven, ven, es muy posible si tú estás decidido. Sueña, que el fin te encontreás, que a mí sin madreras vives atrás. Vive, por la emoción de por ti, vas en mí, va mi vida. Sienta en tu camino un nuevo destino que es olvidar. Donde las almas en una luz, la unidad de amor renacerá. Y el día que encontremos, que ese sueño campeará. Y no hay nadie que destruya, que guarda la verdad. Sueña, que el fin te encontreás, que el fin te encontreás. Sueña, que el fin te encontreás, que el fin te encontreás. Sueña, que el fin te encontreás. Donde las almas en una luz, la unidad de amor renacerá. Sueña, 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 sueña. Sueña, 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 sueña.